Hola, ¿cómo están? Acá seguimos con Armando Carrasco, director de CESPEM. Estamos haciendo supervisión de las principales afectaciones. San Quintín, estuvimos en contacto durante todo el transcurso del día con Jorge López y con todos los alcaldes. Pero las zonas más afectadas, que fue el sur del estado, Isla de Cedros, hemos estado con el alcalde de Ensenada, hemos estado en comunicación, los albergues habilitados, recibiendo a ciudadanas y ciudadanos, a familias que se han ido a nuestros refugios, y bueno, en todo el estado. Pero de las ciudades más afectadas fue justamente Mexicali, San Felipe, muy afectado también desde ayer, porque en Mexicali y San Felipe las lluvias se empezaron el día de ayer temprano. En Isla de Cedros fue la primera región del estado donde impactó Xilari. Y pues acá estamos haciendo supervisión en las realidades más afectadas de Baja California. Esta es una de ellas justamente, aquí en el río Nuevo, con Nácero Cárcamo. ¡Pensítanos, Armando! Aquí en este puente del nivel tuvimos un problema con el cárcamo que hace que esa agua no se concentre aquí. Y ahorita estamos bombeando. Esta bomba nos permite sacar 40 litros por segundo. Aproximadamente hemos sacado 30 mil litros desde que la instalamos. Y aquí nos vamos a quedar, gobernadora, hasta que haya paso desde este puente del nivel. ¡Descárcamo viene de allá! ¡Descárcamo viene de allá! ¿Aproximadamente un metro y medio? Un metro y un metro y medio. Cuando recién instalamos la bomba, fue un metro y medio en lo que estaba aproximadamente de altura. Ahorita hemos bombeado alrededor de 30 mil litros. Lo que comentaba es que la bomba nos permite...